Hola mis amigos, estamos aquí para aprender a conocer el gran pentagrama. Entonces, el gran pentagrama es la unión de dos pentagramas, uno con clave de sol, el otro con clave de fa para tocar el piano, ¿verdad? El pentagrama con clave de sol se utiliza para las notas que toca la mano derecha usualmente y el pentagrama con la clave de fa se utiliza para las notas que toca usualmente la mano izquierda, o sea los sonidos bajos del piano. Entonces, para aprender a conocer las notas de las diferentes líneas y de los diferentes espacios de ambos pentagramas, vamos a guiarnos por puntos claves que los tengo aquí dibujados. Dos líneas adicionales abajo queda do. Segundo espacio del pentagrama de fa queda do. Una línea adicional que queda en el centro de los dos pentagramas queda do. Es el famoso do central, el do del centro del piano. Aquí tres espacios arriba en el pentagrama de sol queda do. Y dos líneas adicionales arriba, a ver si se alcanza a ver ahí, queda también do. Voy a subir un poquito la cámara para que se vea bien ese do. ¿Ok? Listo. Entonces, tenemos que memorizarnos esas posiciones. Acuérdense, dos líneas adicionales abajo, segundo espacio aquí, línea adicional en el centro, tercer espacio acá y dos líneas adicionales arriba. ¿Ok? Míralo bien, apréndetelo bien porque en el momento te voy a preguntar entonces, ¿Dónde están los cinco puntos claves en el gran pentagrama? Bueno, recuerda que aquí es el segundo espacio mientras que aquí es el tercero. Esto sí se parece, dos líneas abajo, dos líneas arriba y el do central. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve memorizar eso? Para los siguientes. Si yo, por ejemplo, te pregunto, ¿Cómo se llama esta nota que está aquí? Pues, tú te ubicas en el do más cercano. El do más cercano sería acá. Si esto es do, la línea sería re y el espacio sería mi. La forma correcta de subir en el pentagrama o bajar es línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio. Es subir escalón por escalón. O si voy para abajo y estoy aquí, línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio. Así para lograr encontrar las notas. Por ejemplo, si te pregunto esta nota de acá. Si tenemos aquí el do central y te están preguntando la nota que sigue, pues esto sería re. Ahora miremos aquí abajo. Por ejemplo, te preguntan esta línea de acá. Entonces, pues tenemos el do central más cercano que es este. Bajamos un escalón y abajo de do queda sí. Y así sucesivamente. Esa es la forma correcta de hallar las notas. Ahora, si por ejemplo te preguntan esta de acá, pues buscamos el do más cercano que sería este do, re, el espacio, mi, la línea y fa, el espacio que queda aquí. Esto sería fa. Y por último, si te preguntan por decir esta. Entonces, te ubicas en el do, bajas sí y luego sería la. ¿Ok? Entonces, memorízate los puntos claves para luego poderte preguntar cómo está eso. ¿Ok?